4. Jesús se encuentra con su madre, dar posada al peregrino. Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz, Cristo redimiste al mundo. 5. Haz Señor que me encuentre al lado de tu madre en todos los momentos de mi vida. Con ella, apoyándome en su cariño maternal, tengo la seguridad de llegar a ti en el último día de mi existencia. Ayúdame, madre. Un constructor sentía con gran pena la jubilación de uno de sus mejores y más humildes obreros. Antes de retirarse, le dijo, construye una última casa, pero hazlo con detalle, sobre todo confortable y cómodo. El obrero, agradecido por la encomienda, dispuso el mejor solar, la madera del mejor nogal, el suelo con el mejor material y los muebles de la superior calidad. Por si fuera poco, además, la orientó hacia el este, para que por la mañana saludara el sol y rodeara de un inmenso jardín. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al finalizar la obra, el patrón le llamó y le dijo, Aquí tienes las llaves, es el premio a tu virtud. El peregrino no es aquel que camina hacia un lugar determinado. Peregrino es el que busca y no encuentra, y también el que de repente se encuentra con un premio inmerecido. La generosidad que viene de Dios, como María siempre fue hogar, que también lo seamos para los demás. Todos, Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí.